Lección 211 No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Soy el santo Hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo.